Hola a todos, yo soy Juli y yo tengo un canal que se llama Juli. ¿Vien? No, se llama Juli. Yo hago un nuevo canal que se llama TV. Mi canal ahora se llama Juli. Bueno, pues hoy les venimos a hablar de... ¿Qué? Pues cuánto me conocen. Perdón, pues... ¿Eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está? Bueno, yo tengo 11 años. El de los que me llevo aquí en México. El de los que me llevo aquí en México. El de los que me llevo aquí en México. El de los que me llevo aquí en México. Me llevo aquí en México y bueno, pues... Me cumple 13 años en México y yo fui. Muy bien. Muy bien. Les vemos. Bueno, bueno, te vamos a hacer un par de preguntas, entonces comencemos con la primera. ¿Cuánto no crees que me conoces? ¿Cuánto no crees que me conoces? ¿Cuánto no crees que me conoces? Enuméralo. Pues estamos hasta así, pues de 15% sin importancia. ¿Por qué? Y ahora estoy en el espacio. Bueno, pues, vamos a empezar con la segunda. Bueno, comencemos con la primera. Pues, ¿qué rompamos? ¿Qué? ¿Qué sobra de tipo? ¡Oh, no está! ¡Hanlo que se te hagan! ¡Y anjo que está! ¡Hanlo que me gustó! ¡Bueno! ¡Cantinas! 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 ¡Vues estamos aquí! ¡Cantinas! 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 La segunda pregunta A ver, ¿me gusta montar mucho bici y hacer trucos o qué? Me gusta mucho pero ¿Trucos? Más o menos Pues bueno amigos, hasta aquí ha llegado el video, no lo hago tan largo porque decías descargarle el celular ¿Qué decías descargarle? Bueno Espero que les haya gustado su videita y pueden después hacer por mi canal que ellos visitar este canal y el de nosotros ¿Qué sería? Aprender con el estilo de los primos ¡Primos! Pongo un primo ¡Primos! 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 Bueno, espero que les haya gustado así que lo he editado y pues ¡Bye! Y los invito a que se suscriban aquí abajito activen la campanita y dale un buen like y un... ¡Adiós! ¡Dios! ¡Adiós! Adiós